¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡La atracción! ¡Empuja a las personas a un hijo! No necesitamos atracción, nos vamos a divorciar. ¡Ajá! ¡Eso es fuerte! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¿Cómo va a engrebirnos, Ciro? ¡Mira, mamá! ¡Amigos, ¿dónde estamos? ¿En la playa? ¡No! ¡Sí, todo es una playa! ¡Es mucho calor! ¡Mmm! ¡La atracción! ¡Es igual que un imán! ¡Se precisan ambos polos! ¡Norte, su! ¡Más, menos! ¡Cody, May! ¡Sí! ¡Este imán nos va a... ¡Mamá! ¡Nuestro color! ¿No ves? ¡Mamá, mira nuestro color! ¡Mamá! ¡No funciona de ese modo! ¡Un imán siempre tiene ambos polos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es imán esto! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Mirate un imán en mi espalda! ¡Mamá! ¡Mira! 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 encerrado imagínate que pisaran esto oye vamos vamos a funcionar los poderes no sé a mí no me puedo el mío que hace yo se mantendré para deslizar pero estoy en la B a verlo utilizado tú porque yo no puedo a ver mamá o todos los compuestos RT es este ¿no? no, LT no, es la plaquita de arco de RT ahhh, tiene sentido porque es de color rojo ahora velo esto no hay esperado ¿me recuerdas cómo funcionan estos imanes? colores distintos se traen mismo color se repelen o sea, alto hay que deslizarme no puedo deslizarme según que te manteniéndote ve, pero ve oja tú, ve ve, pero no ya no sé si tienes que estar caminando mira mamá tienes que estar aquí pero tienes que andar corriendo o caminando no, pero camino con este ¿no? si, pero pero cuando camino pero mira asusta bueno, ya ni modo o sea, o sea hazlo me voy moviendo a todo a ver, déjame suelta o sea hazlo no, pero no, no, no y la Lucía, ¿no? trae los imanes distintos se atraen mismo color se repelen facilísimo hola, acuérdate me estás empujando espérame espérame espérate del otro lado gracias uy ahora sí ya solta hazlo somos un gran equipo mamá un puentecito ¿no? vámonos vámonos vamos a ver aquí ay no mamá tú súbete ahora te toca colores distintos colores distintos se atraen mismo color se repelen en paz ah al revés tú al revés mamá yo me columpio ¿y? tú lo atraes ¿no ves ahí? hay que parecer un signo animal allá porque yo de aquí no puedo llevar mira ¿con cuál? ¿con cuál era? con la L con la L con la L con la L con la palanquita mira aquí en la palanquita donde está L de la L vamos vamos primero ¿y luego? no el otro la palanquita no mira el de aquí Ahora tú vas para atrás No, prendílo en el juego de Carlos Duque Porque yo lo ando inventando Pero no puede siempre que lo invito Siempre se une Al fin Al tío Hay que marcarlo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Te vas a pasar aquí, ¿dónde estoy yo? Hay unos hijos, hace como la otra vez ¿Ahí ya, verdad? Sí Ahora tengo que pasar a la traya, ¿no? No quiero Esto hay que hacerlo alrededor Pero tengo una idea Tú lo traes, atraílo tantito Atraílo tantito ¿Con cuál es? Con la L, pero acércate ¿Cuál es L, T? No, el de abajito Eso Ahora sí, ya Ahora sí, ya Ve, tú colúmpiate Colúmpiate, yo lo estoy empujando Ya Pero mira hacia arriba No, no se puede como yo El agua Ahora no me he muerto No sé No tengo que muerto Es como perro Tírate ya No, no me muero Ahí ya A ver, jálalo Jálalo todo eso Es que yo no más quería intentar algo Orcia, suelta Engánchate Orcia, ya te vas a ir Pasada ya, ¿ok? Pero no lo voy a dejar ¿Cómo también lo voy a ir A ver, ya te vas a poner ¿Qué pasa si no? Siento Olá, trupe ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Según el video Siento T抵rima ¿Qué pasa si no? Tía 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 ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ay no! ¡Te caes! ¡Ahora es al principio! ¡Mentira esto! ¡Yo me puedo irme a irme! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡No! ¡Tú no le hagas! ¡Tú no salta! ¡No! 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 ¡Tú no le hagas! ¡Ya casi! ¡Ya no más! ¡Ya casi! ¡Lo muestras todas las puntas! ¡Este alí! 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 ¡Qué! ¡Este alí! ¡Aquí yo no me acuerdo que te va a ser actualizado! ¡Tú puedes mamá! ¡Confía en ti! Y ya luego me andabas haciendo Ya No, tú no, ahora empuja Ajá Más de lo que dijo May Ojalá tú Ay, no, eso es tan fácil Mira, aquí te voy a enseñar como Mira, vas caminando Y le picas a la vez No, mira, a ver Ah, mira, mira mi control Mira, no, es que no tienes que ir Es que, es que no Primero, caminas y después ve No, Marica, ¿me viste? ¿Ves? Mira, es que tienes Es que tienes que andar corriendo No No, mira, es que tienes que andar Y mira Ok Primero vas caminando así Y después automáticamente A ver, ok O te voy a dar un salto Hay que jalar Hay que jalar atrás, ok Como nos quedan printeros Hay que tirarle después Ojalá Jala O al revés mamá Al revés para que sea más fácil No, yo no lo hagas No, yo no lo hagas Espérame, espérame No, no me encuentro Es que a mí me confundió mucho la mira Siempre yo no Ya déjalo No, no lo hagas Ojalá No, no, no hay que salir Así no tienes que dejar de soltar Es que, es que ya me toca Ah, ya ¿Ok? Sí ¿Qué es eso? ¡Loco! ¡Loco! Algo parece que sea tan fácil, ¿verdad? ¿Oye? Sí ¡Yupi! ¡Yupi! ¿Tú qué tienes que ir a rojo? ¿Rero? Sí Ahora te tienes que ir al azul Ahí No, al azul Vamos Tú con azul, azul, tú ya sabes Ahora te vas a pasar en la siguiente contacto, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo? ¿Verdad que fue fácil? Sí Un salto bomba, acuérdate Salto bomba Sí A ver Ah, mira Creo que tengo que hacer ¡Supri! Ya se metió a la prueba de perjama, ahora sí ya se metió. Ah, estamos en el barco. Mira mamá, tiene otra forma para que tú te subas. Bueno, yo te voy a atrapar. Mamá, te voy a lanzar como catapulta. Te voy a lanzar como Angry Bird. Mamá se va a convertir en Angry Bird. Mamá, ¿están listas? Va a ser lanzada como Angry Bird. El sueño de cualquier niño. No, no. El sueño de cualquier niño. Cumplido por una mamá. Qué triste. ¿Ya? Deja de saltar. Pobre salto. ¡Wiii! ¡Oh, hija! ¡Eh, hija! Oye... Para qué nos aprende todo eso. Bueno. Empuja eso. Eso. Esa. Esa de madera. Empuja. No, es que hay una red y no puedes bajar. No, pasa desde el otro lado. Pasa. No, pasa desde el otro lado. Y ahora, pasa desde el otro lado. Por favor, entonces no. Pas en el otro lado. No, pas en el otro lado. Hay una. O sea, solta. Pero no lo sueltes. Orcia, suelta. Ya, mamá, ¿qué? Porque ahí está. Orcia, vente. ¿A dónde vas? Mira, Orcia, vamos, aquí, en una costa. Un saco de papas. ¿O de queso? A ver, aquí. A ver, eso no es una apótesis. No, no es que lo hayan hecho. Ah, mira, mamá. Mira, aquí. Mamá, mira. Tú vas a poner... Usa el azul para irte allá arriba, ¿ok? Pero ahorita, ¿qué pasa? ¡Yupi! Usa el azul. No, ahorita ya conoces el azul, ¿ok? ¿Dónde vamos? ¡Ya, usa el azul! ¡Úsalo! ¡El azul! ¡El azul! ¡El azul! ¡Ay, salta! ¡Salta! ¡Salta! Para que me entiendas, para que me entiendas, ¿ok? Ajá. Mira. Ajúrate lo que dijo May. Mira, si nos paramos, salimos para arriba. Y hay que aprovechar. Y hay que aprovechar eso para vernos acá arriba. Pero yo tendría que hacer el rojo, ¿no? No. O el azul. Se repelen, ¿no? Sí. Sí. Y eso es verdad. ¡Ay! ¿Ya viste a dónde? Sí. ¿Dónde sigamos? Pensé que era el cristalito. Sí. Está bien. ¡Ay! ¡Alto! ¿Cómo vas a pasar tú? Ahorita veo. Espera, mamá. Ahorita voy. Voy a ver algo. ¡Ay! Ya vi. ¡Ay! Tienes que voltearlo, ¿no? Tienes que voltearlo, ¿no? ¡Ay! Tienes que voltearlo, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo muevo? ¡Ay, ya vi! Rojo, para usted, mamá O sea, mamá, véngase ¿Dónde estás? Ah, no, tú vas a subir ahí arriba ¿Dónde estás? ¿Qué? Mira, súbete, sigue arriba, sigue arriba Ahora, eso, usted va, los colores se repelen Colores iguales, mi choque Ahí, ahí, vamos Vas a saltar, ¿ok? Y vas a poner eso para que también te asientas Vamos ¿Qué? ¿Saltó? Sí, ve, pero vas a, pero vas a usar eso, ¿ok? Con este, ¿no? Sí Pero, ay, ya casi Oh, casi No sé qué voy a hacer, pa Mira Tú te vas a poner aquí Ajá Vas a agarrar el color impuesto Pero vas a dar un doble salto, ¿ok? Como si quisiera saltar hacia allá Sí, mira Doy un doble salto Me agarro y me echa para atrás ¿Dónde te voy a ir? Pero a mí no me echa para atrás, ¿así? Sí, mira Solo te... Ahí está, doble salto Ok Y aquí, si nomás puse el brazo No puedo hacer el para quedarme ahí No, yo vas a... Doble salto y este, ¿verdad? Sí Este, la semana Este video va a estar chido, ¿eh? No, es que... No es ese, ¿no? ¿Sí? Sí ¿No es ese el color así? Sí Tú eres azul No, es que cuando parezca el signo del imán Cuando salga esto del imán la pasa Ahí está Sí, pero pones el color así Sí ¿O quieres que te ayude? ¿Qué es que sí? Ah Dejaré la ya Sí Por eso ponte más para el otro lado X ¿Ok? Pobre salto y X Pobre salto X y... Pobre salto X y... ¡Uh! Ahora espérate Algo que parezca fácil, ¿no? ¿Qué es? No es fácil A ver A ver, a ver Hazlo porque yo lo traigo Espérate Espérate Ahí quédate Vamos a seguir ¡Suelta! Ah, no, ya Parece que vamos a mis... Parece que... ¡Uh! Un puente, ¿no? Aquí está tu puentecito Tu puente favorito, mamá Tú puedes Parkour Es tu cosa favorita ¿Verdad que sí, mamá? Ay, sí Tienes mal de cosas Pues tú también con Ricardo Tú dices que no me voy a hacer canes Tú dices que es mi cosa preferida Ah, no, bueno Entonces... Sí, me enganza Por sacar No, me enganza ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Acá ahí Ahora es que me enganza Porque yo me cago No, el juego... El juego me vengo más Me vengo más ¡Yupi! Bueno, mamá Está fácil Mira Solo porque yo hago ¡Yupi! 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 Ah, lo que yo hago no más Es facilísimo ¡Yupi! 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 ¿Quieres in puedoiscir? No No Ayut! ahora te vas a saltar y con la palanquita que nos traes ok y además te hice un cacabell mira ya hice que mamá perdiera yo al principio algo que parezca fácil ¿no? chibri Bay ¡Gracias por ver el video! Y 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 Con la igreja no, ah ya, ya recogiste, ahora con la paleta, no la otra, no la otra, así apuntas, y luego disparas con la otra, disparas con la otra o con la paleta, la otra, esta, como la que dijo, ah, esta, parece como si hubieras hecho daño, ah, no manches, me sentí como, o sea, vamos a ponerlos en ensayos, y esto, yo pe, yo pe, mami, a ver, no bota aquí, o no, yo te lo pierdo, yo pe, yo pe, yo pe, yo pe, ay, me antoja un golazo, waffles, cuando vamos a comer, estos cuatro gritos, cuando has comido waffles, tú que se te antojan, por eso, porque se me antojan, o sea, lo quiero probar, oh ya, entonces, si vamos a comer para una guaflera, que Diego nunca, que Diego nunca ha probado una guaflera, ah, mira mamá, ya nos encontramos, otra vez, toma, 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 orale, 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 no voy a levantar ninguna, toma, 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 ay, eso, eso es muñeco, no se te ocurra, No tengo ni una verdad No Toma 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 Corre tu mamá No No como veo si tengo? con la palanquita, con la que te dije, no, la otra, ahi esta, tienes para recargarla, la puedes dejar frotar, oh, a lo mejor podemos usar esa grúa, oh, o sea, aqui ponemos elitos, a ver, jala eso, a mira, ponlo ahi, ahi le jalo, oh que peluquitas, ¡Suscríbete! 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 Ahora si ya. ¡Vamos! ¡Pásame! ¿Con cual? ¡Tú nomás lo agarras! ¡Ahora si ya! ¡Jala! ¡Jala! ¡Del otro lado! del otro lado muéveme muéveme que me muevas Brie, muéveme por favor ¿me vas a mover? no mamá 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 por favor por favor por favor por favor por favor por favor ay, yo no tengo más solo que yo tengo Hola Mamá, creo que aquí había un diálogo secreto Que se llama ricora Mira Ahora vamos a ver si lo voy mamá Bien, ¿yo mamá? ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Uh! ¡Son míos todos! ¡Uh! ¡Ah, me pegó! ¡Otra vez! A ver, dale granote ¡Oh! A ver, dale otro Dale otro signo ¡Qué bueno! Estos todos son para mí, jajaja Son para mí todos Pero ¿quién tiene la sanguinta? Ay, me pegó ¿Por qué? ¿Qué te hace? Me pega ¿Por qué? A ver, te voy a pegarle A ver, peguele ese grandote A ver, ¿qué pasa? Tengo hambre Voy a seguir comiendo A ver, voy a buscar otro mercadito ¡Oh! ¡Mamá, tienes que mirar aquí! ¡Mira! A ver, a ver Hay un lugar lleno de paletas Sí, un puntito verde ¡Mamá! 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 Estoy aquí Parece una rilea para comer Son míos Son míos No, míos ¡Mira! Mira que son No sé qué pedo Me voy a comer No sé qué son Pero me los voy a comer ¡Mam! 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 Me pegan ¡Mam! 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 No, oh, oh, que se vea como el tos, ñam. Ya nos sacamos todo. Ahora quiero probar algo, le voy a decir una bola de nido. Qué idea. ¿Por qué están enojados? Ah, tú le cementiste esas bolas a él, a él se le enojados. ¿Por qué le cementiste una bola? Yo nunca haría eso. Yo soy el mejor del mundo y yo nunca haría eso. Ah, sí, la verdad es que casi me quedan aquí a loco. Yo nunca haría eso, sí, el mejor ciudadano del mundo. Yo nunca haría eso. ¿Cómo te atreves? Por tu granulón feo. Feo. Ya partí sin libros. Tome a tu amigo. A ver, tame. Un testito. Yo soy el Goku. Toma. O sea, con las campanas, vamos a las campanas. Palo y... Aquí está, palo y... Palo y... Ahora vamos a... Por la otra campana. ¿Vio la otra campana? Ah, mira, ahí están. Busca, me hacía un puntito de verla. Pero no, que vamos a ver. No, volando. 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 Mira, vamos a... Si, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no digas, no digas. Mamá, ¿qué sucede? ¡Ciego! Por favor. Por favor. Mamá. Mamá. ¿Te imaginas que esas tortuguitas tengan madre? A ver, busca a su madre. Tú, es... Tú, giraste. ¿Descubriré qué? ¿De qué hablo? Ay, mamá, me voy a llevar esa tortuga. Mira, la dejo, mamá. Mira, la dejo, mamá. Siga, la dejo. ¿Dónde la dejo, mamá? No sé. Yo no sé dónde voy a dejar, pero bueno, voy yo. Mamá, piensa, ¿qué tienen los hijos? ¿Dónde tienen que ir los hijos? Piensa, mamá. Piensa, ¿dónde tienen que ir los hijos? Mamá. Sí. Pero yo lo fui, mamá. Dejo, mamá. No sé, yo lo voy con su madre, mamá. Eso es un logro, ¿ok? Ah, sí. Sí, de fuego. Ahora tenemos que encontrar a su madre. Ay, su madre. Porque pobrecito debe estar perdido. Lo tenemos que llevar a Hawái para empezar a sumar. ¿Habón no mancha? ¿Habón no mancha? ¿Habón no mancha? ¿Habón no mancha? Mira, ahí está. Mira, una tortugota. Ah, sí. Esa. Ah, sí. Está fea, ¿no? Ajá. Es su madre ¿Encontraste otra? Ven, llévalo aquí Ahora nuestra misión es llevar a los A esos con su madre Ya, automáticamente Prometimos traerte a casa a tus hijos Bueno, es una promesa Es una promesa Las promesas siempre se le cumplen Siempre se le cumplen Entonces tenemos que encontrar Siempre se deben de cumplir No prometas nada Pero la verdad que no prometiste Mi frijol Hay tantos frijoles Pero sí, suelo Bueno, ¿no me puedes dar el frijolato? Sí, me ganamos el frijolato Ahora, ¿qué encontraste? Es que es azul Es lo que te iba a decir Ahora, espérate, déjame encontrarte Tú busca una roja Pero no a su madre Vente para acá ¿Dónde estás? Sí Yo te le decía a Cataluña Que no las tire Te aseguré en un logro Pero al final Que tenía toda la roja Ahora el logro Lo pegaste Ah, me pegó Sí Mamá, pobre Quiero que lo estés mareando Mira, mamá, encontrase otro ¿Quieres ver si te preocupaba por mí? ¿Y si te preocupaste? Mamá, ¿qué haces? Mamá, ¿qué haces? Ah, pues, pero bien, ¿eh? ¿Verdad? ¿Dónde está su madre? ¿Verdad, mamá? Voy a ver, señor Mamá, mataste la tortura Ya no aparecen, ¿eh? No sé, pero ahorita vamos a aparecer, eso me nota. Ya no aparecen, ya eran las dos rojas, ¿eh? Ya no aparecen. Es la cuando aparecen. Ah, mira, qué bonito. ¿Es la besitos? Ah, pero no se quede. Ah, pues se pico, ¿verdad? Sí. Y que te pego una de su cuenita, va a quedar. Ah, ¿por qué no hay este pico? ¿Por qué no hay este pico? ¿Por qué este pico tiene la cabeza? Ah, no, yo no hay miedo. Ah, no hay miedo. Mira, ¿ya la encontraste? Ven, señor, yo me acuerdo dónde estaba la madre, ven. Bueno, yo me lo llevo, entonces. No puedes. Sí, yo lo he empujado, ¿no? ¿Y dónde está? A ver. Jorge, vámonos. ¿Ahí estás? Mira, Lucia. Ahí está. Mira qué bonito. Me voy a estar listos por ahora. No, 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 no. No, 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 ni, no. No, 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 no. Amérie, ¿nosotras? Ya, guárdalo. Ok, guárdalo. Ok. Espera, pero no, vean. Todos van a sentir que solo corté un momento, pero realmente me dormí toda la noche. Mira, mamá. ¿Dónde está? Mira, ahí está. Mamá, mira. Ahí está. Le dejamos a su madre. No vivimos la familia completa. No vivimos la familia completa.